Elevar la percepción del riesgo ante incendios de grandes proporciones en entidades estatales y en el sector residencial es la esencia de la Semana Nacional de Protección contra Incendios, que tendrá lugar desde hoy y hasta el próximo día 21 de mayo. En territorio granmense, las actividades previstas iniciaron con un acto en la empresa eléctrica provincial, entidad escogida por sus resultados alcanzados en la seguridad contra incendios. Presidieron la cita Samuel Arias Cisneros, miembro del Buró Provincial del Partido, el primer coronel Juan Pablo Castro López, jefe del Minín en la provincia, el teniente coronel Orestes López Álvarez, jefe del Cuerpo de Bomberos en Granma y Heider Montpierre Rodríguez, director general de la empresa eléctrica en el territorio. Entre los objetivos esenciales de la edición 57 se encuentran elevar la cultura de seguridad en la nación y demostrar que los incendios son perfectamente evitables mediante la prevención y diagnósticos adecuados en centros laborales y viviendas. La empresa eléctrica de Granma, la División Territorial de Etexa y la comercializadora de medicamentos fueron las entidades reconocidas por sus resultados en la prevención contra incendios durante el año 2022 y lo que va del 2023. La exposición del Círculo de Interés Bomberos del Futuro de los Pioneros del Seminternado 4 de Abril de la Cabecera Municipal patentizó la importancia de preparar a las nuevas generaciones en la lucha por prevenir y extinguir los incendios. En la clausura del acto, Samuel Arias Cisneros, miembro del Buró Provincial del Partido, expresó la necesidad de elevar la labor profiláctica en la población y lograr un mayor rigor en las acciones preventivas. La Fuerza de Bomberos y la Cruz Roja, con el apoyo de la Brigada contra Incendios, realizaron un ejercicio combinado de salvamento, rescate y extinción de incendios. De esta forma, se demuestran las habilidades y preparación del personal para casos de emergencia. Desde Granma, Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.